El joven tenimesista Adrián Cordero, vecino de Pérez Celedón, dio la sorpresa el fin de semana anterior al adueñarse de la cuarta categoría en el marco de la cuarta fecha del ranking nacional mayor, tras más de dos años de no competir por la pandemia. Bueno, llevo casi dos años sin entrenar, retornamos casi tres meses o un poco más de tres meses y bueno, estos son los primeros dos torneos que juego desde el principio de 2019. Bueno, en el ranking menor no se tuvieron los resultados óptimos, pero bueno, perdí contra el eventual campeón Ricardo, que bueno, es un muy buen jugador. Bueno, participé en la categoría U19 menor. No me sentí demasiado bien, tuve un partido muy complicado al principio, estuve bastante fuera de ritmo y eso es lo que pasa cuando uno no entrena, por eso siempre hay que ser disciplinado y tratar de entrenar lo mejor y la mayor cantidad de tiempo posible. Sí, gracias a que nos prestaron esas instalaciones es que hemos podido volver a entrenar, porque si no, quién sabe qué estaría pasando. ¿Ahora expectativas para Juegos Nacionales? ¿Qué tiene planteado? Bueno, entrenar mucho, prepararse, tratar de volver al ritmo, dar lo mejor y esperar los mejores resultados posibles. Sí, ya para eso vine, para poder foguearme, tratar de volver a un ritmo competitivo. Bueno, sí, Sebastián es obviamente muy, muy bueno, varias veces campeón centroamericano, es muy bonito poder competir contra él y bueno, sabiendo que es menor y que yo siendo mayor me puede hacer competencia, es muy bueno para él y bueno, espero que él siga consiguiendo logros. El joven estuvo presente en la sala nacional en el Parque de La Paz San José, donde se realizó esta cuarta y última fecha, en donde los amantes del tenis de mesa se dieron cita y seis categorías buscaron los mejores lugares. También los generaleños lograron alzarse con el segundo puesto de la primera categoría por medio de Jason Martínez, y que todo parece indicar que una vez de que se tabulen los resultados, que será el campeón de la categoría. También Ariel Bartes Barquero y Pablo Valverde Mena lograron ubicarse entre los ocho mejores puestos de la sexta categoría. Adrián Cordero Abarca, quien se adueñó de la cuarta, también logró el séptimo puesto en la quinta categoría. Adrián Pollado Gracias.